Por mayoría con 10 votos a favor y 5 en contra, el Ayuntamiento de Guanajuato Capital aprobó el paquete de obra pública correspondiente al 2024 del gobierno que encabeza Alejandro Navarro Saldaña, el que en una primera fase abarcará una inversión de poco más de 130 millones de pesos y la mayoría de las acciones programadas en este paquete serán de carácter social encaminadas a mejorar la calidad de vida de los cuevanenses, según lo dicho por Marco Antonio Campos Briones, presidente de la Comisión de Obra Pública en el Ayuntamiento de Casa. Mira, Toño, 87 millones, casi 88 millones de eso que mencionas está dirigido a la zona urbana y un gran porcentaje, 46 millones, casi 47 millones van dirigidos a la zona rural en diferentes acciones. Como ya te había platicado, es un abanico de opciones para no enfocarnos solo en calles o en callejones o en... está diversificado con... seguimos con acciones sociales. Las gradas de la deportiva de Norealta, de la Torres Landa también que van a ser... van a agrupar, van a reunir a la familia y eso es lo que estamos buscando. Y yo lo menciono porque esas son las que me gustan, pero hay muchas, muchas obras muy, muy importantes, tramos de calles. Las más destacables, Marco, así pues, tantos callejones, callejones... Yo lo que quiero destacar es que son callejones y que van dirigidos a donde la gente hace mucho tiempo no ha recibido nada de obra. Eso es lo que más tengo que destacar de este programa de obra, que seguramente un callejón sitio en Valenciana, un callejón en Encino, un callejón en La Venada, un callejón... O sea, repartido, repartido. Mucha gente que sigue pidiendo obra, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Ojalá, ojalá que con la segunda etapa podamos traer otro tramo. Va a ser igual, vamos a meter también diversificado de acciones. Entonces, esperemos poderle dar respuesta a mucha gente, ¿no? Y que las obras beneficien a muchas personas también. En la entrevista en vivo que te hicimos cuando se aprobó la República, uno decía que en Santa Gestrudis habían prometido unos baños. ¿Sí hay baños o no hay baños? Sí, sí hay baños. Sí van los baños ahí en el saucillo, ¿no? En el saucillo van los baños. Van los baños, se van a hacer. Es verdad, tenían mucho tiempo y ahí se tienen que hacer. Se van a empezar a hacer. A partir de hoy ya le marqué, ahoritita le marqué a la directora de obra pública. Le dije, pues órale, adelante con los trámites, licitaciones, contrataciones, todo lo que tenga que ver con lo administrativo para que la obra arranque. Tengo una reunión anual con contratistas donde le solicito lo que hemos estado haciendo de las banquetas, Toño. Tenemos una banqueta muestra que es la banqueta de Norialta, pero lo que estamos diciéndole a los contratistas es que hagan la obra, pero con mucha perspectiva de movilidad, que ya no pongan los señalamientos en medio de las banquetas, que los pongan en una orilla, que los pongan donde ya hay un poste, que los pongan en la peña, que busquen lugares para que la gente pueda caminar. Parece sencillo, pero nos han mandado muchos mensajitos de agradecimiento por la banqueta que liberamos ahí en Norialta y bueno, ahora sigue que los contratistas lo hagan de manera de normativa. Ya lo trabajamos con el área de proyectos de obra pública, se los van a exigir y bueno, yo se los pido de manera amistosa. Le he pedido también a la directora de obra que las obras que se van a hacer sean funcionales, esté el mantenimiento del centro Jaguar, del Cerro de los Leones. Necesitamos meterle más fuerza deportiva, cultural a los barrios que luego de repente están un poquito, que dan algunos problemas sociales a todo Guanajuato, pero bueno, pues vamos a, estamos con ellos, los escuchamos, vamos a estar ahí y que sean funcionales, que no, que no le demos pie a que se lo roben, que no demos pie a que se metan, que diseñemos en base a ventanas que no permitan que, que, pues que otra gente que viene de otro lado se mete y roben y luego le echamos la culpa a los de ahí.